pero ha estado en huelva porque el recre y a ese equipo de muy cuidado en lo que era tercera división segunda red segunda de referencia de tercera siempre sabéis lo que es segunda vez y lo voy a la tarde preguntando me alegro me alegro muy tercera yo le hice una final de copa increíble de tercera a la antigua tercera sube a segunda red que es la nueva categoría de el segundo de antigua ahora hay una por encima que es primera red la tercera división antigua vamos a ver la real federación española de fútbol ha hecho dos categorías pues la segunda red es la antigua segunda división b porque los 10 primeros de cada uno está liando y usted está liando lo único que tiene una cuarta división y la segunda vez con la nueva competición se han creado una competición nueva en medio pero estáis diciéndolo complicado decime cuál es la ha subido antes esto tercera tercera ya está segunda referencia tercera claro no ha subido a tercera a ver que yo creo ha subido a tercera se dio a tercera ha subido a lo que era la antigua tercera no 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 es muy fácil de entender existe la liga santander la liga marbank y antes existía la segunda y la tercera división no toda la vida ha sido así la liga santander la liga marbank y después antes de la segunda vez se creó una liga que se llama la primera red ahora se llama la primera red pero la segunda vez sigue existiendo con el nombre segunda red lo que se hizo fue una liga entre la segunda la liga marbano gonzalo que decías tú gonzalo que es la subida tercera la antigua tercera si no como yo le ve lo veía no la primera la primera red es la antigua segunda vez correcto no la primera red es la intermedia que acabe por favor que acabe primera red segunda vez y que más y segunda rev tercera está claro porque no me tocan el edificio y te mandan a la red de planta el piso dice sala de abogados entre plantas porque no hay ascensor no hay ascensor tienes que ir andando donde está el abogado primer piso no lo subo bajo entre planta te explicado lo de esto es la antigua segunda vez una antigua tercera la antigua segunda vez es la primera vez que dos grupos muy sencillo no es tan complicado ya sabemos que la han cuarteado la segunda vez pero efectos de competición en tercera la primera o sea la liga santander liga smart bank primera vez con dos grupos de segunda vez con dos grupos por qué no lo puedes decir eso sí o sea yo creo que es tercera por orden o sea es primera liga o sea la primera liga santander smart bank y luego es primera vez que se ha quedado con menos grupos menos equipos pero luego la segunda red es una tercera que no que no que no que no no nos aclaramos aquí vamos a inglaterra ahora venga vamos a la importante es que ha quedado claro el recreo ha subido a la antigua tercera división que es la segunda red correcto correcto no 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 porque porque los aficionados de los equipos que están en la segunda red yo el real ya lo sé es más a la antigua segunda vez pero la realidad es por debajo de los que no que no que no es así que se ha creado y también diego aplaude sandra a ver el diego y darío yo pienso exactamente igual que sandra porque me quiere a la contraria si te pones muy técnico dices vale la segunda vez la han partido en dos claro es que por escalones por escalones por escalones es liga santander liga smart bank primera red que sería la segunda vez en vez de cuatro grupos como había antiguamente ahora hay dos y la siguiente el siguiente escalón en la segunda red que sería tercera división porque seguramente a efectos prácticos esos equipos si existiesen los cuatro grupos de segunda b estarían en segunda b sí pero están en el cuarto escalafón del fútbol aquí para ti no es la tercera división sigue existiendo y se llama tercera red que es muy sencillo se ha dividido la segunda b para que los equipos que bajaban de segunda no se metiesen en ese pozo que era la segunda b y pudiesen tener una liga más competitiva y señor liga como intermedia de recre sube a segunda vez segunda vez según la antigua segunda vez el nombre que no al grupo realmente la cuarta categoría de segunda vez el grupo flojo de sentido la calidad rubiales segunda red josep sube a segunda red está escrito cuarta de la segunda red que hay tercera o sea ha subido de tercera segunda red claro porque la tercera no podemos desaparecer la segunda red está dividida la segunda vez está en dos la primera y segunda red ya está exacto entonces está en una de las categorías de segunda vez no es verdad bueno vale lo que se ha hecho lo que se ha hecho la temporada pasada en primera red en el grupo 2 1 a 0 al albacete vamos el líder grande kim con el triunfo como pase contra albacete tú no voy en contra de albacete no voy a favor de kim pero y sigo albacete tenemos seguidores de albacete del área de la escuadra albacete el queso mecánico lamentablemente lo siento el sentimiento de liderazgo en el grande el aficionado del sabadell que viene de que bajaba de segunda es que se crea una nueva división pero al fin te gustaría pensar que estás pero es una nueva segunda vez el recreo donde sube ahora dime tú la antigua la antigua no es que no vale son válidas son válidas si un equipo de segunda a la segunda división a segunda división cuántas temporadas tienen que pasar para subir de segunda refez a segunda cuántas temporadas tienen que pasar como cuando un equipo de tercera división no te engañes por favor que a través de la federación que tenemos esto bien un contrapunto de la realidad es que el recreo ha subido a la segunda división de la segunda vez a la segunda división de la segunda vez no porque ha sido porque dependía de que el pozo blanco ganase la utrera entonces ha ganado por tres goles a uno y automáticamente no a paco camino a la segunda ref a ver no a la segunda ref a ver no a la vida todavía estamos hablando tenemos ahí el mapa y todavía en la plaza de la fuente correcto de huelva gonzalo que recuerda la fuente de bueno la fuente de los bomberos se llama la fuente de los bomberos es donde suele celebrar estos triunfos del recreo como marina cuanta gente había ahí alegro muchísimo más gente que la gente exactamente pero ha sido ha sido muy bonito el recreativo es campeón de la tercera red y el recreativismo es una locura qué significa sede recreativo para ti llevamos 15 años para abajo y este 16 teníamos que subir siguiente acuerdas un día como hoy tan especial mi padre ya va haciendo ahora que levantemos un poquito de cabeza y queremos para arriba es que es muy difícil explicarlo esto es lo más grande esto es lo más grande como está que significa esto para ti bueno muy emocionante algo inolvidable tenemos que devolver al al decano a primera división este club da igual a la categoría que esté que la gente se vuelca la gente aquí es sentir a la calle domingo mañana a trabajar estudiar a los niños y al final esto es un privilegio vivirlo de verdad que un orgullo es algo que hasta que no lo sienta y no lo viven o no te das cuenta no de la magnitud que tiene para chiquito de aquí te queda sí claro que me quedo además ya está feliz más que nunca ya era hora lo merecíamos el decano bueno pues ahí está que el decano una buena que bien el decano ya estáis ahí ya estáis ahí me alegro mucho ahí estáis segunda ref vale finalista de copa el regle también económicamente problemas que alegría que afición esta afición la quiero yo en me ha dado claro que sigáis pronto bueno en fin tenemos el avión aterrizar